Creo que con cada partido, con cada torneo se fueron abriendo puertas y bueno, sobre todo las estoy disfrutando mucho porque sé que la carrera del deportista no es tan larga y bueno, hay que disfrutar al máximo, como te decía antes, y aprovechar cada nueva experiencia, cada desafío que se presenta. Desde muy chiquita el deporte era un hábito en mi familia, así que era muy normal ir al club y pasarse todo el día jugando con lo que sea, cualquier deporte, con amigos y en un principio sí, capaz que me gustaba más el básquet o fui probando de todo un poco, pero al final me terminé quedando con el volley que me gusta mucho y obviamente me dio un montón de cosas en mi vida. Sos un poco la creadora, la gestora de juego, la que en el fútbol lleva la número 10, ¿no? Sí, es un poco la que lleva a cabo cada jugada, un poco el cerebro del equipo también se suele decir, realmente es un puesto que me gusta mucho, me gusta esa responsabilidad, aunque a veces pesa un poco, pero está bueno y nada, aprovecho mucho el puesto y me gusta mucho ser armadora, digamos, hoy por hoy me gusta. Vicky, ¿y qué significa esto, reale mutua funura chieri? Y es otro nuevo desafío, un sueño para mí porque desde muy chiquita quise jugar en Europa, así que ir allá y más la liga italiana que también es una de las, diría que entre las dos mejores del mundo, es un sueño y bueno, con muchas ganas de ir y vivir esa experiencia, estar ahí y conocer cómo se vive el volley allá. Sí, en cada paso, con Caro que sabe mucho y me aconseja mucho en este camino, vamos analizando un poco qué es lo que más me conviene, que después se puede dar, como no, pero bueno, con las mejores intenciones y espero que sea una gran temporada para ir vistiendo la camiseta de Kieri.